¿Qué va a hacer la señora Cintia Viteri ahora que termina su mandato? Primero, ojalá que hagan un examen de conciencia y no repita si es que el Partido Social Cristiano quiere recuperar la alcaldía de Guayaquil. Va a depender mucho de Aquiles Álvarez, ojalá que Aquiles, no le vamos a pedir a Aquiles que tenga que ser la mamá del carisma, porque es visto que el señor carisma no tiene. Y no quiero ser peyorativo, ni quiero decir que Puchica Nelson critica todo. Bueno, tiene que aguantarse la crítica de todos lados. No queremos que sea alguien que no es. Si el señor Aquiles es serio, porque el panel es de serio, el panel es de sí. Sí, la verdad es que la cancha está atrasada, nosotros estamos dando todo de nosotros, nuestro técnico, estratega de política nos dijo que teníamos que ir por este camino y pues bueno, las cosas se han dado, el resultado es positivo. Pero la responsabilidad es grande, porque la hinchada, digo perdón, el pueblo de Guayaquil está esperando que nosotros marquemos, digo que hagamos obras y que la finalización de este partido sea siempre a favor de la gente. Eso. No le vamos a pedir que sea distinto. Nunca. Si el PAN es así, que sea así. No vaya a ser como la Viteri que era así. Pero más allá de eso, más allá de como sea, lo que la gente en Guayaquil quiere es realmente un cambio. Dato curioso y dato interesante. La gente vota por Aquiles porque está cansada de lo que Viteri prometió y no cumplió. Cuidado, se confunde Aquiles y va a creer que está cansada de Nebot. No. La gente guarda un recuerdo muy querido de Nebot. Viteri no estuvo a la altura. Hay que decirlo. Por eso perdió. Así que cuidado de Aquiles va a pensar que la gente no lo quiere a Nebot. Lo digo en serio. Entonces, lo que la gente quiere de Aquiles es que se haga algo por ese Guayaquil oculto que él siempre mostró y dijo que iba a trabajar. Así que el camello es duro. ¿Qué hace la señora Viteri o qué va a hacer la señora Viteri luego de esto? Bueno, como cultura general, nada más. Los últimos años de Viteri han estado dedicados completamente a la política. Fue asambleísta, fue candidata a la presidencia y ahora está a punto de dejar la alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, la vida de la funcionaria tomará un rumbo distinto a partir del próximo 14 de mayo. Uy, es cierto. Yo estoy en Quito el 13, yo me regreso el 14, el Día de la Madre, y justamente ese día se posesionan las autoridades. Este jueves, en una entrevista, reveló que por ahora no hará nada relacionado con la política. De hecho, recordó que no está afiliada al Partido Social Cristiano. Oh, en serio, ya eso me sonó a barajo. Uy, desde hace varios años. Eso sí, recalcó que guarda el más respeto, cariño y gratitud a Jaime Nebot. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me está diciendo la señora Viteri que ahora que terminó su periodo, dice que nunca ha sido afiliada al Partido Social Cristiano. Oiga, yo me hacía la idea de que era, pero, socia fundadora. Saludos, Nelson, Marco Durán, Dután. Usted sabe cómo salió el doctor Francisco Herrera de su operación, saludos. Te cuento que salió bien. Está descansando y está en recuperación. Gracias, mi querido Marco. Oiga, que la Viteri no ha sido afiliada. Uy, ya esa nota me huele a barajo. Dice Viteri que lamentablemente hay personas dentro del partido que impiden continuar haciendo una línea partidista, aseveró a la alcaldesa saliente de Guayaquil. A ver, mi querida Cintia, usted rompió el legado de Febrez Cordero y de Nebot. No le pidan y no pida que tengan condescendencia con usted. Usted debe tener un castigo y si usted quiere el partido debe aceptarlo y regresar. El papel de a mí no me dejan ser no le cabe, porque usted es la principal responsable de que el PSC hoy esté perdiendo una de sus mayores tesoros que fue Guayaquil. Así que el papel de víctima no le queda. Por ello mencionó que es momento de dedicarse a otra cosa. Ahora se va a dedicar a la comunicación. Un área que no es desconocida para ella. En sus inicios Viteri fue reportera y presentadora de noticias. Pero sus planes estarían enfocados en YouTube, en un canal de YouTube de interés social. Porque, dice la señora Viteri, en este canal vamos a tocar temas de interés para que ustedes puedan conocer las cosas. Creo que hay un videíto. ¿No tengo un videíto? Sí. A ver, póngale. Hola, les tenemos una sorpresa. Muy pronto vamos a tener un nuevo canal, un canal de YouTube. Ahí tú podrás ver temas de interés nacional. Pero sobre todo esos temas que te dan vuelta en la cabeza todos los días. Algo que a ustedes realmente les interese oír o buscar orientación. Eso lo van a tener aquí, en nuestro canal de YouTube. Muy pronto. Se llama WIC, WIC, canal o mi canal, nuestro canal, nuestro canal. Bueno, a ver, este, les voy a dar mi opinión. YouTube es libre. YouTube, cualquier persona puede hacer su canal. Y les cuento algo. Hay una cosa bonita de YouTube. Que YouTube tiene, ¿cómo les explico? YouTube tiene eso que hace que, de una u otra manera, los nichos funcionen. Lo que quiero decir es que las redes sociales se forman por nichos. Es decir, ustedes siguen mi canal porque les gusta mi forma de decir, de hablar, de hacerlos reír, etc. Es mi comunidad. La señora Viteri tiene su comunidad y no es, no podemos augurar que le vaya a ir mal porque de una u otra manera tiene sus seguidores y eso se nicha en un canal de YouTube y termina teniendo buenos resultados. Es totalmente libre. Yo no puedo ser más que, no soy quien para decirle si va a tener o no éxito. Me parece chévere. Lo que puedo yo hablar es de lo que deja en la política, que sí, es un recuerdo nefasto y muy triste y que si alguien no la quiere en el PSC, pues tiene muchos, muchos criterios y muchas razones. Porque fue la responsable de perder el legado de Febrez Cordero y de León. O sea, es la principal. Pero más allá de eso, cualquier cosa que vaya a hacer luego en su vida privada y lejos de la luz pública y de política, pues vea. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Desearle que le vaya bien, desearle bienestar, ya no es figura pública, ya no tiene que responder. Bueno, si tiene denuncias en la fiscalía tendrá que responder. El que responderá de ahora en adelante es Aquiles y me van a perdonar, pero cualquier cosa que pase en Guayaquil tiene que resolver Aquiles. Yo soy fiel a lo que siempre he dicho. Si de aquí a mañana me vienen a decir, ay, es que Viteri fue... No, te vas a la Casa del Ritmo. Aquí el alcalde es Aquiles y el que tiene que resolver es Aquiles. ¡Punto! Se acabó. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, pillolincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio, 15 dólares, tómele foto, compártanlo en sus redes, háganos ese bien, háganle un capture y compártanlo. En Manta, 3 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, la venganza de mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártanla para que más personas nos puedan comprar. ¡Nos vemos! Pío Lincillos.